Tres generaleñas están listas para ir con la selección sub-16 de Costa Rica al centroamericano de ajedrez que se va a disputar en Honduras durante el mes de septiembre. Las muchachas se sienten motivadas por la posibilidad internacional de representar a Costa Rica. Bueno, nosotros vamos a participar de la selección sub-16, somos cinco, tres de aquí y dos de allá. Es muy importante porque es un reconocimiento al esfuerzo que nosotras ponemos todos los días. Bueno, la verdad me siento muy orgullosa de permanecer a la sub-17 de Costa Rica porque no solo estamos representando a mi colegio, sino también al cantón, a Pérez Celedón y a Costa Rica. Entonces creo que somos cinco, la selección, y tres son de Pérez, entonces qué más orgullo que eso, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos sentir? Muy felices. Estas jóvenes se vienen preparando con intensidad para seguir mostrando el gran nivel de ajedrez que tiene el cantón. Bueno, nosotras obviamente esperamos ir a hacer un buen papel y dejar muy en alto al cantón. Ahora tenemos que entrenar mucho para poder dejar en alto tanto a Costa Rica como a Pérez Celedón y nosotras tenemos que reunirnos y prepararnos bastante. Bueno, muy nostálgica, ¿verdad? Porque esta digamos que es la partida ya del ajedrez en centroamericanos porque es muy difícil, ¿verdad? Seguir participando ya a nivel internacional si no es por colegial. Igual uno tiene que dar lo mejor de uno para seguir prosperando en esto, pero este es mi último año y yo espero dar lo mejor de mí allá porque yo estoy entrenando y le estoy poniendo bastante y espero, ¿verdad? Que allá se den los frutos porque yo le he puesto y porque mis compañeras le han puesto, entonces creo que allá se tiene que ver un buen papel de nosotras. Y es que Pérez Celedón desde hace mucho tiempo se practica un muy buen ajedrez. A mí es un orgullo tanto que pongan en los ojos en atletas de Pérez Celedón, de la cantonal de Pérez y ellos se lo han ganado y siempre ya todos los años, tanto escolar como colegial, siempre escogen a chicas y chicos de Pérez Celedón ya que quedan muy bien en las escolares y en los colegiales a nivel nacional, en las finales nacionales. Y para uno es un orgullo porque se ve que se están haciendo las cosas bien, tanto con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes como de mi persona y muy contento y ojalá que tengan una buena experiencia y puedan dejar en alto el país de Costa Rica. Yo creo que como decía su persona, o sea, son varios años ya en esto y son varios años que Pérez Celedón se agranda mucho en lo que es el femenino, en la rama femenina. La verdad es que siempre ha sacado buenas ajedrecistas y con un buen bagaje y ojalá que estas chicas, ya que una tiene cuatro años de estar yendo a Centroamericanos y la otra tiene tres años, ojalá que hagan un excelente papel en Honduras y se ve que se están haciendo las cosas bien en Pérez Celedón con este proceso que como se puede ver aquí hay 45 chicos entrenando. El suelo catracho espera a tres jovencitas de Pérez Celedón.